Universal Pictures y Amblin Entertainment te invitan a la primera presecuela prehistórica de la historia. Prepárate para rockear. ¡Aaah! Viaja con la pandilla de roca dura al lugar turístico más caliente de la Tierra. ¡Bien, Aplique! ¡Ya va a tomar dólares! Dame un masaje en los hombros. Es donde acumula toda la tensión. ¿Está tensa? Pues ya he descubierto que hay quien come pulpo. Los Picapiedra, en Viva Rock Vegas. Dino. ¡Lleve!